TASMA Parece que no les gustan los visitantes Tú eres la que llevas las armas Yo no tengo la culpa de saber elegir mis complementos ¿Sabes algo de Anaya? Te dijo que estaría en la estatua del mercado Al menos tendremos intimidad Muy buenas a todos chicos, soy Johnny Stone Gamers Y bienvenidos a la tercera parte de Tomb Raider Legend En el cual vamos a estar continuando con la parte número 3 Obviamente y vamos a ver que nos espera en este tercer video Vamos a ver que tenemos que hacer en esta parte Hemos ya pasado por Inglaterra Y bueno, ahora estamos en Perú Si no me equivoco, Perú, Inglaterra La verdad no sé en qué capítulo estamos Más perdido estoy No, estamos en Inglaterra Tengo el... Pasa que en la pantalla guardada al comienzo decía Perú Pero estamos ya en Inglaterra Hemos llegado a un nuevo capítulo Y vamos a ver que tenemos que hacer acá Miren, una pelota a la cual esta es pasable Ok La retícula gris indica que el objetivo está fuera del alcance La retícula roja indica que Lara puede alcanzar los objetivos Ok Pulsa G para fijar los objetivos Apuntando, mueve, ratón o joystick para cambiar de objetivo fijado Pulsa E cuando esté frente al enemigo Al que apunte es para dar una patada Ok, son cosas básicas las cuales ya nos han explicado en el primer video Al comienzo Y la verdad que no, bueno No sé para qué me explican eso de nuevo Ok Creo que me han... Me han querido disparar No, no sé ¿Qué armas tengo? Tengo... Ok, tenemos las dos pistolas Y tenemos todavía la... La metralleta esta hermosa Ok Ok, como sabrá Siempre hay enemigos por todos lados La retícula gris indica que el objetivo La otra vez La retícula del alcance ¿Por qué me dan de nuevo esto? Hmm Ya, pero... ¿Para qué me dan de nuevo las indicaciones? Si ya la hice A ver Recuerden, esto yo estoy jugando improvisado Ok, punto de control Esto yo estoy jugando improvisado Y no sé lo que me espera Hola, Lara Te habrás percatado de que las calles no estaban desiertas hace un rato Y eso que me he esforzado para no desentonar Espero que sea yo quien les asusta y no otra cosa Aquí no hay nada Solo un montón de cerámica rota Y los cadáveres de viejos amigos Si hubiera sabido las consecuencias Jamás te habría hablado de Bolivia Pese a todo, estás aquí La paz no está tan lejos Ni en el pasado ¡Clara! Vete, ya te alcanzaré ¡Está por allí! Sí, llama al móvil de anuncio Dile que la encontraré cuando haya acabado con estos tiempos ¡Vale! Mueren, malita mierda Mueran, cojudos Mueran, pedazos de mierda Mueran, bastardos Ok, eso fue explosivo Muy bien Ok, acá me dan vida Oh, y más ¿Cómo se recargaba la vida? Grandioso Muchos más enemigos Con la tecla de inicio se recargaba la vida ¿Dónde están los enemigos? Ya te vi, maldito puto La veo ¡Oh, eso me encanta! Ya está, video ¡Ya mueran, putos! ¡Mueran! ¡Ja! Esa acrobacia me encanta ¡Holy shit! Más enemigos ¿Dónde está? ¡Ya te vi, puto! ¡Ah! No tengo una buena mira acá Ya, con eso fue suficiente para eliminarlo Perfecto Me han dado munición de rifle de asalto Y me han dado vida Si no me equivoco Sí, tengo los botiquines llenos La vía está completa Muy bien Eh, bueno Vamos a ver No sé qué hay que hacer No sé para dónde hay que ir Vamos a averiguarlo Vamos a buscar el camino Hacia la libertad Vamos a buscarlo A ver Más rifle de asalto Más balas Mmm Yo creo que tenemos que ir hasta esta puerta No lo sé Vamos a averiguarlo No, no hace nada Ok, acá tenemos una bajada Y acá tenemos una entrada No Acá no hay nada No se agarra a las paredes Tampoco Vamos a averiguar Dónde tengo que ir Me gustaría que Lara corra Pero no corre en este juego Por eso estoy saltando No encuentro la salida Je, genial Ok, allá arriba hay un objeto oculto Pero ¿Cómo lo agarro? Es ahí del imán Es ahí el dilema Creo que se puede acá Por favor A ver Ya No No se puede A menos que A ver si puedo traer estos barriles Bueno En vez de agarrarlos Los patea Ah, ya entendí Lo que quiero hacer es que se ponga debajo De este carrusel Así puedo subir Ahí está Eso es lo que quería Así no se me baja La La mierda Este y puedo subir Fuck Ya que se queda ahí Así puedo subir No, no se puede Qué mierda Ok No sé a dónde hay que ir Vamos a averiguarlo Esta puerta No, tampoco What? ¿Dónde voy? Abierto Cerrado What? Ah ¿Dónde está la salida? Que no la veo Objeto oculto Qué divertido No veo What? Ah Claro Cómo No me di cuenta Era acá Bien Ok Me están dando acá La señal de un gancho Vamos a Saltar Y apretamos la Q Ya entendí Ahí va Esa Ahí me gusta más Eh, una shotgun Ah, pero Si agarro la shotgun Pierdo la otra munición Claro No 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 quiero eso Dame la otra arma mejor Ok El penejo estaba acá ¡Uy! Fuere Coscudo Ok Acá me están dando Granada Puso acá Para lanzar una granada Con la K Ok Con la K Yo no sé Qué tan bueno Se ha utilizado Una shotgun O una El arma que tengo Ahora De ese rifle de asalto Ya Pero Ahora ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Interesante He agarrado el objeto Con la lanza Con la lanza Con la soga Ok Acá me están dando Más Otra vez el gancho Ya ¿Y ahora qué? ¿Dónde están? Me han mostrado Me han Hecho escuchar Más enemigos Pero no sé Dónde están ¿Ven? Hay más Ahí me están haciendo Me están disparando Pero no los veo No los veo Hola ¿Dónde están? ¿Dónde están los enemigos Que me han estado disparando? What the fuck ¿Dónde están? ¿Qué? Está gracioso Porque no los veo No sé ¿Dónde están? Ay Coño Su madre ¿Dónde están? Ah Acá me han dado Granadas Ah Ya entendí ¿Qué cojudo Era eso? Y ahora ¿Dónde están? La puntería manual Es una mierda ¿Dónde están? 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 Esto se pone muy interesante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está mi cara y no lo vi Granadas ¿Dónde? ¿Dónde? WTF ¿Qué haces con esta arma? Por favor ¡Shit! A ver la vida, a ver la vida, a ver la vida Cúrate, cúrate Dios mío, me tiraba un explosivo Me explotaron el barril en la cara Por poco me matan Holy shit ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Mueran putos! Perfecto Muy bien, creo que ya hemos pasado a esta parte Hemos eliminado todos Acá hay balas Dame esas balas Ok, parece que tengo todas las balas Sí, creo que son 150 balas nada más Bueno, vamos a agarrar el botiquín Acá hay otro botiquín tirado Acá hay granadas ¿Ya no puedo? Tengo todas, parece Acá estoy viendo un objeto brillar Creo que está en ese barril Vamos a usar la puntería manual Y no he visto nada nuevo Ok, pensé que me podría meter ahí Acá hay una escalera Ok, no, por lo visto No hay nada que hacer acá Vámonos He visto una moto Supongo que tengo que utilizar esa moto Sí, porque he visto la descripción De la Wikipedia Del Arakroft En Tomb Raider Legend Y nos han dicho que Tenemos que utilizar una moto Así que supongo que hay que hacer eso Ok, nos vamos en la moto ¡Wow! ¡Woohoo! La motito Para frenar, ¿qué? Usa H para dispararlo Ok Ok, creo que accederá No No, sí, sí, sí Tenemos que acelerarlo nosotros ¡Una rampa! ¡Sí! ¡Respira! ¡Hermoso! ¡Wow! ¡Qué hermoso juego! La puta madre Me recuerda mucho a GTA Pero la verdad Necesitaría una cámara mejor ¡Coño! ¡Madre! Ok, no veo enemigos Veo todo campo abierto Nada más Pero bueno Mejor para mí Si no hay enemigos Avanzamos rápido Muy tarde explotó Maldito sea Ok, enemigos a la vista Dispara mierda Dispara 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 Me han dicho que dispare con la Con la H Pucha que Pucha que Mientras dispara Para cambiar Movimiento Wow ¡A disparar mierda! Dispara mierda Dispara ¡Holy shit! Que hermoso juego La puta madre No me arrepiento de haberlo instalado ¡Yuhuu! ¡Ey! ¿Esto era vida? Un momento Sí, sí, ya sé Estoy en vida Eso hago, eso hago ¡Vámonos a la mierda! Rápido, rápido, rápido Otro botiquín Lo cual ya no lo puedo agarrar Por lo visto Acá hay dos caminos Ya me mandé por la cueva A ver qué hay Creo que es lo mismo ¡Yuhuu! Cuidado la bomba La cucha de su madre Acomódate moto de mierda Eliminadla Ah, son muy fáciles La verdad que es muy fácil eso, de eliminar a los enemigos Esto me recuerda mucho a Tom Clancy Así es Hay un juego de Tom Clancy En el cual habíamos que utilizarle vehículos aquí para matar ¡Has volado el puente! ¡Oh! ¡Shit! ¡Salta la rampa! ¡Wow! ¡Hoo! ¡Holy shit! ¡Llega, llega! Este que está en el micrófono está frente yo A la puta madre ¡Jajaja! ¡Yuhuu! ¡Jajaja! Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde hay más enemigos? Acá hay más enemigos Más enemigos Dispara, dispara, Lara, dispara ¡Wow! ¡Y cuatro! ¡Mueran, pojudos! ¡Mueran, mierda! ¡Mueran, pojudos! ¡Mueran, muérense! ¡Oh, shit! No sé cómo dispararle a las cajas ¡A las cajas! A los barriles explosivos No sé cómo dispararle a esa mierda Necesito botiquines ¡Ya no me dan! ¡Coño, su madre! ¡Ah! ¡Yoko también me saca en vida! ¡Maldita sea! ¡Ok! ¡Con mucho cuidado, Lara! ¡Por favor! ¡Punto de control! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Perfecto! Bueno, parece que el recorrido Ya se ha acabado, ¿eh? No sé ¿Eso es un camión? ¡What! ¡Camiones! ¡Maldita sea! ¿Ahora qué? ¿Cómo vas a llegar hasta allá? ¡Dale, Lara! ¡No lo sé! ¡Ah! Ok, hay enemigos allá ¡Eso intento! ¡Holy shit! Lo único que me queda es cubrirme con el camión ¡Ya! ¡Ok! ¡Woo! ¡Ya! ¡La negrita! ¡Ya! Esto fue emocionante ¡Wow! No ha cambiado demasiado Al fin y al cabo ¿Qué son? Unos pocos años sumados a varios miles No te he contado una cosa Creo que Amanda no murió ahí abajo ¿Así que de eso se trata? ¿Zanjar el asunto? Todo tiene que ver con lo mismo ¿Por qué desenterramos el pasado? Para entenderlo Soy ingeniero, Lara No vivo en el pasado Construyo el futuro Algún día lo harás Todo el mundo acaba haciéndolo ¡Lara! ¡Baja! ¡Baga! Jason dice que estamos a punto de entrar Un momento, Amanda Puede haber problemas estructurales ¿Quieres bajar de una vez? Se ha roto la puerta Nos hemos quedado sin luz Espero que hayas traído Ok Tenemos la ropa de Tom Rider Anniversary ¡Qué hermoso juego! ¡La puta madre! ¡Qué hermoso juego! Bien chicos Yo voy a guardar acá el proceso y ya lo vamos a estar dejando acá chicos porque ya tenemos un gran avance Bien chicos Espero que les haya gustado esta parte número 3 de Tom Rider Legend La leyenda del de Lara Croft que diga Lara Croft la leyenda de Tom Rider y vamos a estar continuando ahí en el próximo video parte número 4 de este hermoso juego de la red muy emocionante este capítulo fue demasiado emocionante con la moto me ha encantado fue una de las partes más favoritas de este juego si me recordó demasiado los juegos de GTA ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Dios mío! Es muy, 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 muy divertido de verdad me encanta muy espectacular de verdad para ser un juego del año 2006 si no me equivoco un juego estupendo de verdad muy bueno chicos un like suscríbanse activen la campanita para recibir todas las notificaciones de cada nuevo video nuevo que suba y nos estaremos viendo ahí en el siguiente video de Lara Croft Tom Rider de la leyenda de Tom Rider o en los demás Netflix los cuales estoy haciendo actualmente en el canal bueno chicos nos estaremos viendo ahí en el siguiente video estoy emocionado chicos ¿se nota? bien chicos nos estaremos viendo ahí en el siguiente video chau chau abrazo a todos bye los quiero chau chau gracias por el seguimiento en esta serie chau 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 Gracias por ver el video.